En la misma rueda de prensa, el presidente López Obrador mencionó que su gobierno no está actuando de manera apresurada ni está haciendo caso de la politiquería. Eso dice él. Además, señala algo que llama la atención. Mire, yo creo que es momento para decirlo y lo voy a decir muy claro. Ojalá que el presidente López Obrador tenga razón. Se lo deseo de todo corazón. Ojalá y que nos equivoquemos muchos, que vemos una mala conducción de esta emergencia. Ojalá y que el que tenga razón sea él, porque sabe qué significa eso? Que se van a salvar muchas vidas, se van a salvar muchos empleos y vamos a salir rápido de este problema. Ojalá que tenga razón y se lo deseo. Ojalá que yo me tenga que tragar mis palabras. Ojalá y lo tenga que hacer, señor presidente. De verdad no sabe cómo lo deseo en este momento. Pero bueno, dice López Obrador que fuimos los primeros en el mundo en atender este riesgo a la salud pública. Aquí lo dice. Te repito, fuimos los primeros en el mundo en atender todos los días este riesgo a la salud pública. Informando desde hace tres meses, desde antes de las fases más difíciles, complicadas, decidimos que íbamos a guiarnos por la opinión, las recomendaciones de los técnicos, de los técnicos, de los especialistas, de los médicos, de los científicos de la salud, que ahora nos acompañan. No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo, se ha hecho a un lado la politiquería. No se ha actuado de manera apresurada, no se ha actuado con profesionalismo, se ha actuado con profesionalismo, se ha actuado con profesionalismo.